Perdona tu situación, aquí no vuelvo, yo quiero otra decepción Tanto que te dejé de cambiar, cuando te necesitaba, este es tu peor versión Sorry baby, hace rato que yo te vi botar ese gato Una loba como yo, no está pa' no ato Una loba como yo, no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Aquí te quedé dando y ponte suerte, con una igualita que tú Oh 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 Solo esto es pa' que te motifique, me actique, tráguer tráguer mastique Que yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena, claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena, claramente es igualita que tú Matito como tú, aquí te quedé y por eso eres como una hermanita que tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!